Vente a Canarias. Me invitan a ir a Canarias, pero no fui. Amigos. Pero ya le dices a Canarias, amigo. Una paja. Ay, calor. Acá en Italia te dejan bebidas para que te refresques por el calor que hace. Son muy amables. Son muy amables acá los romanos. Miren, les quiero mostrar a los berijos, pero todavía no llegamos. Cambiate de helado, masa. ¿Por qué? Hace mucho calor, mira. Hace mucho calor.